Nos tatuquearon y nos prendieron llanta en el túnel y los compañeros, todos empezaron a salir. Seis contratistas del área de seguridad de un título minero fueron las personas muertas en un incidente dentro de una mina de oro en Buriticá. Una comisión especial investiga las causas de la tragedia. Toma fuerza la hipótesis de que fue un ataque criminal. Fuentes con agua roja en varios parques de Medellín causaron extrañeza hoy en transeúntes y turistas. La administración municipal rechazó este acto y señaló que habrá sanciones para los responsables. Y en deportes, luto en el ciclismo regional. Diana Marcela Orozco falleció atropellada mientras entrenaba en la vía que conecta a la unión con la ceja. Mariana Pajón va por su decimonoveno título a nivel mundial en el bicicross. Academia de la Montaña cayó ante Cimarrones de Chocó y deberá afrontar un nuevo examen este domingo para clasificar a la final de la liga. Y en minutos, esperen nuestra sección de entretenimiento, más de 600 binomios participaron en la primera cabalgata rural. Los detalles se los cuento al final de la emisión.